Hace algunos días me encontré un pequeño debate en la televisión sobre las pensiones y sobre la posibilidad real de que las jubilaciones en el presente y en el futuro puedan llegar a recortarse o incluso a desaparecer. Quiero compartir este debate porque creo que en muy pocos minutos le permitirán a la mayoría de las personas comprender y entender algunos de los conceptos clave que determinan y que configuran el sistema actual de jubilación y de pensión. Así que esto será muy interesante, esto tiene que ver con el futuro financiero de millones de personas y por lo tanto no me demoro más y comenzamos. Contributivas, con mucho que hablemos, hablamos de solidaridad intergeneracional porque se montó un sistema un poco piramidal, el sistema es piramidal, pero yo en realidad no estoy pagando para las pensiones. Aquí hay una primera cuestión por la que interrumpo este video y es lo que acaba de decir esta periodista dentro del debate. Ella dice, estamos en un sistema un poco piramidal, por lo tanto ella lo que está intentando decir es que el sistema pensional es más o menos una estafa. Aquí el problema es que las cosas no son un poco una estafa. Las cosas son una estafa o no son una estafa. Se está diciendo que el sistema pensional es piramidal, a lo que está haciendo referencias a que cuando nuevas personas entran al sistema de la seguridad social, esto es para España, pero aplica a cualquier país que maneje un sistema de pensiones público, cualquier persona que entra nueva al sistema pensional, con el dinero de esa persona no se está ahorrando para financiar la pensión de esa persona. Ese dinero que él está pagando es para financiar las pensiones actuales y futuras. Y por lo tanto, cuando esta persona se jubile, serán los que vienen detrás, es decir, los jóvenes que comiencen su vida laboral, los que en teoría financiarán su pensión. Por eso se le denomina el sistema pensional como un sistema piramidal, es decir, como una estafa, porque solamente será sostenible si entran nuevos marranos al sistema. Continuamos. De los mayores, aunque se emplee, yo estoy pagando para mi pensión. No, no, estás pagando para la de ellos. Para la de todos. Y los que vienen detrás con unas cotizaciones muy bajas, me están pagando la tuya. A ver, yo, si se contribuye a la pensión y se refiere a lo que yo he contribuido, está relacionada con mi contribución. Tú estás generando derechos para cobrar la pensión, pero el dinero que tú ingresas se gasta en los pensionistas de ahora. Porque es piramidal, porque es piramidal el sistema. Esta parte que acaba de decir el interlocutor, en el sentido de que tú estás acumulando derechos para tu pensión, tú no estás ahorrando para tu pensión, yo creo que es una de las maneras de explicar el sistema público de pensiones, es una de las maneras más inteligentes que he escuchado. Cuando nosotros escuchamos cosas como las siguientes, solamente te podrás pensionar si tienes tal cantidad de semanas cotizadas y si además te podrás pensionar en condiciones normales si llegas a una determinada edad. Entonces ya tenemos dos factores. Número de semanas cotizadas y solamente podrás llegar a cobrar la prestación a partir de una determinada edad. Observa que aquí, cuando tú pagas, cuando tú cotizas al sistema de pensiones público, estás acumulando derechos, pero no estás ahorrando dinero para tu pensión. Y esto es muy potente y es potente por lo que escucharemos a continuación. Lo que quiero decir es que yo no estoy contribuyendo para, o sea, es decir, se usa mi dinero para las pensiones de los de ahora, ¿de acuerdo? Lo que digo es que yo estoy pagando, contribuyendo para mi pensión contributiva, contribuyo para mi pensión en general. No hay que haber alguien en algún momento, Elisa, donde esté contribuyendo para tu pensión. Yo estoy generando un derecho, estoy generando un derecho, es un derecho, ¿de acuerdo? Elisa, no te quiero generar un conflicto emocional, pero estás defendiendo lo mismo que Rayo. Él sí defiende un sistema de capitalización. Este punto también es muy importante porque resalta o deja en evidencia la principal diferencia entre un sistema de capitalización y un sistema de reparto. El sistema de reparto es el sistema de fondo público de pensiones que todos conocemos, ya sea que vivamos en España o vivamos en Latinoamérica. Un sistema de reparto es una caja única a la cual todos contribuimos. Y claro, como es una caja única, los recursos no se destinan hacia quien contribuye directamente, sino que el Estado, el gobierno de turno, es el que decide qué hacer con esa caja única. Un gobierno podría decidir con esa caja única pagar la deuda externa, o pagar el salario de los maestros, o hacer 10.000 cosas, construir puentes, construir aeropuertos, lo que quieran. Es una caja única. Y esa caja pertenece al Ministerio de Hacienda o a la Secretaría de Hacienda del país en el que tú resides. Es una caja única. Y recordemos que lo que es de todos, al final termina siendo de nadie. Pero otra cuestión es en referencia al sistema de capitalización. El sistema de capitalización, que es el sistema individual de ahorro para nuestra pensión, es ni más ni menos que el sistema privado de pensiones. Cualquiera de nosotros puede abrir, en los países en los que existe la posibilidad, cualquiera de nosotros puede abrir una cuenta en un fondo de pensiones privado y empezar a contribuir a esa cuenta personal, esa individual. ¿Qué quiere decir que sea una cuenta personal e individual? Que tanto entra, tanto sale. Tanto entra por nuestros ahorros, tanto sale que serían nuestros ahorros más los intereses o la capitalización que haya tenido el dinero durante el periodo de tiempo a través del cual hayamos ahorrado. Claro, es mucho mejor cuando tú ingresas dinero en algo que está a tu nombre que cuando ingresas dinero a una caja única. Una caja única en la cual además el gobierno de turno puede meter la mano. Y creo que ya todos sabemos que el que corta y reparte se queda con la mejor parte. Continuamos. No, no necesito que aunque sea un señor, me traduzcas. Sea hablar sola, ¿de acuerdo? Sea hablar sola y no necesito que me traduzcas. O sea, no seas señor o que estás sentado en esta banda. Yo digo lo que quiero y no necesito que tú me lo traduzcas. Lo que yo vengo a decir es que yo estoy generando derechos. A ver, comentaba, comentaba Elisa que estamos devengando un derecho frente al Estado. Vamos a ver, lo que estamos devengando es la posibilidad de que el Estado nos dé lo que el Estado nos quiera dar. Ese es el único derecho que tenemos. Si hubiésemos devengado un derecho frente a una empresa, frente a un fondo, podríamos ir a los tribunales si lo incumpliera. Si mañana el Estado dice la edad de jubilación se coloca en 75 años, no podemos denunciar al Estado en ninguna parte. Si mañana el Estado dice las pensiones se desindexan del IPC, no podemos denunciar al Estado en ninguna parte. Por tanto, la única certeza que tenemos es que no hay dinero y que el Estado, como no hay dinero, va a recortar las pensiones en el futuro. Pues así. Y señoras y señores, esta intervención de Juan Rayo es la descripción más espectacular y más simplificadora del Estado actual de las pensiones públicas. No solamente en España, sino en cualquier lugar del mundo donde la gente contribuya a una caja única o pertenezca a un sistema contributivo. El hecho es que el gobierno, el Estado, en algún momento por circunstancias macroeconómicas, por producto de una crisis, producto de su déficit fiscal, estructural, producto de que no le salen las cuentas, en cualquier momento puede decidir, mira, tú ya no te jubilas a los 65, sino a los 70, o a los 75, o a los 80, o a los 85, o a los 100 años. Pero es que además, los gobiernos, el Estado, en cualquier momento puede decidir cuánto vas a recibir como prestación por tu pensión. El 80% de tu salario, el 70% de tu salario, el 60% de tu salario, o va a aumentar las semanas requeridas de cotización, o etc. Recordemos que cuando estamos en un sistema público de pensiones, estamos acumulando derechos, porque con nuestro dinero estamos financiando las pensiones de los que ahora mismo están jubilándose o están pensionándose, y que serán los que vengan detrás los que supuestamente financien nuestras pensiones. Pero, pensemoslo de la siguiente manera. Nosotros, en términos generales, cotizamos durante 40 años al sistema público de pensiones. Cotizamos durante 40 años. Y si hacemos los números, recuerden que los datos matan relato, si hacemos los números, lo que hacemos es que del 100% de nuestro salario, entregamos el 30%. ¿Esto qué quiere decir? Que si ganamos 100 dólares, entonces cotizamos con 30 dólares. Entonces, con el 30% de nuestro ingreso, cotizamos a lo largo de 40 años. Entonces, pensemos en lo siguiente. Si nos jubilamos a los 65 años, y es muy probable que por las mejoras en la calidad de vida, por las mejoras en la sanidad, por los avances en las tecnologías sanitarias, etc., es muy probable que la mayoría de nosotros lleguemos a vivir hasta los 100 o hasta los 105 años, o hasta los 110 años. Eso es probable. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos jubilamos a los 65, es muy probable que recibamos pensión durante 40 años. Pensemos en lo siguiente y nuevamente volvamos a los números. Si durante los próximos 40 años voy a percibir el 70%, el 70% del promedio de mi salario de los últimos años, el 70% durante 40 años, ¿cómo hago yo para que cuadren los números? Si los anteriores 40 años coticé con el 30%. Si me entienden el concepto, a ustedes les cuadra que si me gano 100 dólares y durante 40 años coticé o contribuí con el 30% de mi ingreso, a ustedes les cuadran los números y al momento de jubilarme y suponiendo que viva 40 años, les cuadran los números acerca de que pueda percibir el 70%. Coticé con el 30% y ahora recibiré una prestación del 70% de mi salario. Esos números no cuadran. ¿Quién va a financiar? ¿Quién va a dar el dinero por el diferencial entre el 30% y el 70%? ¿Quién va a pagar ese diferencial? Los números no cuadran. Es un sistema piramidal. No es casi un sistema piramidal porque no puede ser casi una estafa. Es una estafa. ¿Por qué es una estafa? Porque el gobierno, utilizando todo su poder coercitivo, nos obliga a contribuir a una pensión que no recibiremos. ¿Cuál es el sistema que, desde mi punto de vista, es el que puede salvar la situación y es el que nos conviene a todos nosotros? Pues el que se inventaron en Chile hace 30 o 40 años, que es el sistema privado de pensiones. ¿Por qué? Porque ese porcentaje de mi salario va a una cuenta que está a mi nombre. Y cuando yo vaya a jubilarme, me podré jubilar con el dinero que hay en esa cuenta. Es decir, yo me responsabilizo de mi pensión. No hago cargo al Estado de la pensión. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si yo quiero que el Estado me pague la pensión, pues el dinero se lo tendrá que robar a alguien más. Y creo que el solo hecho de tener que robar a unos para entregárselo a otros, tener que robarle a unos el fruto de su esfuerzo, el fruto de su trabajo, para entregárselo a otros. Creo que esto de por sí es un sistema injusto. No nos metamos en cuentos de izquierdas o de derechas. No nos metamos en temas sectarios o políticos. Sencillamente hagamos los números y pensemos en qué es lo que más nos conviene. Desde mi punto de vista, lo que más nos conviene es ahorrar de manera individual. Hagamos el esfuerzo porque si nosotros miramos para otro lado, si metemos la cabeza entre las piernas, cuando lleguemos a los 60, a los 70 o a los 80 años, comprenderemos muy bien lo que estamos explicando en este preciso instante. Pero lo entenderemos cuando estemos viviendo debajo de un puente o cuando estemos viviendo en la casa de la pareja de nuestros hijos. Y creo que todos nosotros entendemos cómo les gusta a las parejas de nuestros hijos vivir con los suegros. Y creo que no sería una vida muy feliz y muy dichosa ni para los unos ni para los otros. Es un tema al cual le tenemos que prestar atención hoy y sobre el cual tenemos que comenzar a solucionarlo por nuestra cuenta el día de hoy. Yo aprovecho este tema para invitarlos para que el próximo 21 de agosto me acompañen en el lanzamiento de nuestro Máster de Libertad Financiera y de Finanzas Personales versión 2.0. Es un máster que va en la dirección de muchas cosas que hemos comentado en este momento. Es un máster a través del cual te explicaré cuáles son las variables clave que debes tener en cuenta para construir tu futuro financiero, para construir y aumentar los ingresos, para diversificar los ingresos, cuáles son las mejores alternativas de cara a la jubilación, cuáles son las mejores herramientas de cara a construir capital, de cara a los ahorros, de cara a mejorar nuestra situación financiera. Recordemos que el capitalismo es trabajo duro, ahorro y capitalización. Estoy completamente seguro que la mayoría de nosotros ya tenemos el trabajo duro, pero a la mayoría también le falta ahorrar un porcentaje de los ingresos obtenidos a través de ese trabajo duro. Y supongamos que tienen el ahorro, les falta la capitalización, que es la habilidad para ganar interés compuesto con el producto de nuestro esfuerzo. Si quieres comenzar a transitar este camino, creo que nuestro máster de libertad financiera y finanzas personales es una fantástica oportunidad. Recuerda que hace apenas 20 años yo era un simple mensajero de salario mínimo, pero a través de la educación financiera yo pude recorrer un camino que me permitió mejorar mi calidad de vida, pero no solamente la mía, sino la de mi familia, por lo cual esto es muy importante. Si te quieres apuntar aquí debajo, te dejo un link y solamente decirte que estamos en Preventi y que creo que es una buena oportunidad porque es un precio minúsculo y además te vienen otros seminarios completamente gratis. El seminario al cual te estoy invitando será en vivo y online y comenzaremos el próximo 21 de agosto. Revisa el link para que observes el contenido, es maravilloso, está basado en mi experiencia y por lo tanto te explicaré cosas que son totalmente prácticas y aplicables. Si Dios quiere, nos vamos en ese entrenamiento. Recuerda que si este tipo de videos son de valor para ti, recuerda dejarnos un gran me gusta. De esta manera pondremos a funcionar el algoritmo de YouTube y este tipo de contenidos les llegará a muchas otras personas. Y también si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete porque viene contenido de alta calidad. Y también comparte nuestro contenido, nuestros videos en tus redes sociales. Me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.